así es como está ahorita ya la empecé a lijar para pintarla aquí tengo el espejo y la ventana no es difícil para quitarlo tarda una media hora o menos ya nomás la voy a seguir listando pero ya nomás la semana que entra la voy a pintar lo más fácil quité todo defensa parrilla tal vez aquí tengo la pintura para pintar aquí está lo mejor es Chapa pero es la pintura original de la traducción pintador hermoso pero lo más lo que quiero hacer yo es todo lo que es la pila de la fruta aquí tengo esta pistola es un poquito de la boquilla y supuestamente es buena aquí tengo la tapadera, el cofre y la caja la premié toda para ver más fácil hacer todo que andar por partes la elijé toda y lo quité voy a tratar de quitar todas las piezas para no andar poniendo tape y que haya lugares o que haya lugares que no agarre la pintura bien es algo rápido para quitar todo para alejar el primer yo cuando esto es que lo he hecho nomás sé que tengo agua con jabón y una lija es mil agarra el corte bien que quede lícito ahora vamos a ver aquí el y el Y ya está. 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 Y ya está.